NUESTRAS MANOS Nadie pensó cómo dos manos podían amarse tanto, imitando expresiones y gestos, pecados hechos bien, anhelos sin desdén. ¿Cómo pudo suceder dos cuerpos, uno solo, separados en dos manos? Inacabable e inagotable ternura, los dedos se abrazan y besan. Ininterrumpida gloria. A nuestras palmas nada les importa, se juntan, se unen, se adoran. Muñecas encontradas finalmente, hacen de la separación hiriente, interludio y presencia de impasiva unión. Interpone el amor, tremenda pasión. Sobre el dorso de la mano, yace otra, impregnada de amor. Entrelazan palma en dorso, con accidental calma, la bella sensación de hallarse día y noche, uniendo sin derroches, licores de un amor, nuestro amor.